30.000 pesos, sí, que nos viene muy bien para la construcción del Zoom que estamos proyectando ya hace un año que veníamos con todo el plan. Así que ahora estamos esperando los aportes de la provincia y bueno, el aporte que nos trae el Senado de Pirola también para la compra de material y ir ya empezando a trabajar de a poquito, recaudando los fondos. Aunque la situación económica está... No hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante. Así que la biblioteca va a seguir trabajando, estamos con todos los cursos. Ayer Marilés entregó su diploma a sus alumnos, Nico entregó a sus alumnos de fotografía y bueno, queremos que sigan todas las actividades normales a pesar de que puede haber un problema económico, no nos podemos atar a eso. Nosotros los chicos nos esperan, los chicos necesitan que la biblioteca siga abierta, que los cursos de computación, inglés y todos los apoyos sigan abiertos. Bueno, con eso seguimos trabajando. Usted decía recién fuera de micrófono, los gobiernos pasan, las instituciones quedan, es decir que el proyecto del SUME hay que seguirlo adelante, obviamente va a costar más, va a ser tal vez en más lapso de tiempo. Posiblemente puede llevarte un poco más de lapso de tiempo, pero no significa que bajar los brazos en este momento sería más que tonto, que no parar todo, al contrario, tenemos que darle más fuerza y más seguir y demostrarles que se puede, que con el apoyo de la gente de San Carlos, San Carlos Sur, acá con el presidente comunal, sumándonos todos, como acá la asociación suiza. Y entre todos, bueno, pensar que nosotros ya estamos pasando, pero que nosotros pensamos en los chicos, en los niños que vienen detrás nuestros, que son después los que van a tener, que por lo menos le hemos dejado un legado de que trabajamos por ellos. Veíamos que también con el presidente comunal veían los planos, digamos, ya está diagramado esta cuestión del SUME. ¿Este aporte se va a utilizar, digamos, ya para algo de compra de material? ¿O en realidad se está convencido? Porque estamos esperando la compra del techo y las columnas, que son lo básico para después armar la parte de paredes, que sería, digamos, lo más rápido y lo más difícil de conseguir, es el techo y los pilares. Ya él hizo el diagrama, cambiamos alguna habitación de los baños, que me parece mucho más, digamos, elástico, mucho más, digamos, una arquitectura moderna, como son ahora las bibliotecas. Las bibliotecas ahora son abiertas, son con espacios y demás, y otras cosas que antes las bibliotecas eran cerradas, los libros cerrados, no, no, eso ya pasó al pasado y queremos una biblioteca abierta para los chicos y que puedan venir y disfrutarla. No, 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 no.